Y estos bloqueos tienen una afectación directa en la economía del país. Desde el Ipsi aseguran que estos 10 días de cortes de carreteras ha generado pérdidas de 500 millones de dólares. El gerente del Ipsi dijo que todo bloqueo bloquea la posibilidad de desarrollo y deteriora la imagen del país. Gary Rodríguez informó de cuánto es la pérdida económica en estos 10 días. ¿Dónde están las carreteras cercadas? Si estamos por encima de los 500 millones de dólares de afectación, pero no solamente es la afectación económica, sino que hay otra afectación que es intangible, que es inmaterial y es la imagen del país. ¿Quién va a querer venir a invertir en un país convulsionado, en un país donde no hay paz social? El gerente del Ipsi informó que las exportaciones cayeron en el país. Las exportaciones en ocho meses han caído, 1.500 millones de dólares, nos duele decir. Por último, lamentan que con estos bloqueos y la falta de dólares, la inflación crece y afecta a los bolivianos. No se puede tapar el sol con un dedo. El pronóstico de la inflación para la presente gestión era de 3.6%. Hasta el mes de septiembre, dato oficial, 5.53%. ¿Eso qué quiere decir? Que ya superamos el 50% de la meta anual. Y el pronóstico puede ser, dependiendo de lo que pase con estos bloqueos, dependiendo de que la oferta no se resienta más en el mercado, dependiendo de que el dólar no suba más, porque suben los costos, suben de producción con insumos, con repuestos que importamos.